Si eres quien dice ser, si eres el Mesías, ¿por qué entonces no te salvan? Y a nosotros, déjalo tranquilo, lo temes a tu Dios, ni siquiera cuando agonizas. Nosotros merecemos morir, porque recibimos el justo castigo por nuestras clínicas. Pero este hombre no ha hecho nada malo. Jesús, acuérdate de mí cuando hayas entrado a tu reino. Hoy, estarás conmigo en el paraíso. Bueno, aquí podéis ver el claro ejemplo que di en el vídeo anterior. El claro ejemplo de cómo se salvó en un prisplá. No hace falta más, no hace falta más. Eso de estar en la comunicación y que te den una charla de cuatro horas y que no te digan ni el evangelio. Este, este condenado a muerte, en un prisplá, hizo las dos premisas. Que fue arrepentirse, arrepentirse, reconocer que había sido malo. Que había hecho actos que lo habían llevado a morir, como estaba muriendo. Y luego creyó, creyó en Jesucristo. Lo reconoció como su rey. Sabía que iba a morir y que iba a volver cuando vuelvas en tu reino. Y fue salvo, y fue salvo. Es maravilloso esa sencillez con la que se salvó este hombre. Y el otro, por no arrepentirse ni creer en él, va a la condenación eterna. Que es donde van todas las personas que no se arrepenten y no creen en el evangelio. Va a la condenación eterna. Y el simple hecho de lo que hizo este hombre, que estaba crucificado. Hizo las dos premisas en un momento. Y ni se llegó a bautizar. Había hecho una vida... Había hecho una vida miserable de robar, de hacer lo que querían los deseos de la carne. Y en un momento, en un momento, en un momento en su vida, antes de morir, antes de morir, fue salvo. Porque una cosa te voy a decir. En el momento que mueras. Y no te arrepientas ni creer en el evangelio. En el momento que mueras. En ese momento, has perdido la ocasión de salvarte. Ahora es el momento. Ahora es el lugar. Ahora es cuando tienes que creer y arrepentirte. Para ser salvo. Y con este claro ejemplo y sencillo, se acaba este vídeo. Un saludo y nos vemos en el siguiente. Un saludo. Un saludo.